Hermanos y hermanas, paz y paz. Muy bien, con ustedes Fray José María Guerrero, en este su programa, La Biblia Ilumina Tu Vida, su canal Televida, el canal católico de la familia, su escuelita de espiritualidad, contenido La Filiación Divina. Hoy sábado, hermanos y hermanas, pues animamos el ejército del Santo Cenáculo. Esto es algo que podemos conseguir pronto, fácil, en cada parroquia y en cada capilla de República Dominicana, hermanos y hermanas. El ejército del Cenáculo. Bastan tres personas. Bastan tres, como tres personas. Había en la batalla de Josué contra Amalé, tres hombres en la cima de una montaña y ellos, ellos decidieron el curso de la batalla. Bastan tres personas. Santísimo es puesto en el altar mayor. O si no, en el sagrario, pero es importante, la presencia de Jesús sagramentado. Y comenzar el cenáculo, los cuatro misterios. Misterios gozosos. Misterios luminosos. Misterios dolorosos y gloriosos. Orar por las intenciones de la Santa Amar Iglesia, las intenciones del Papa Francisco. Orar, orar por los enfermos. Orar por la Conferencia Episcopal de República Dominicana. Orar por las necesidades materiales y espirituales de la Santa Amar Iglesia Católica. En todos los lugares del mundo. Orar por la santidad, perseverancia de los sacerdotes, religiosos y religiosas. Orar, hermanos y hermanas, por la santidad de los diáconos. Los diáconos permanentes. ¿Qué ejemplo debe ser un diácono? Su esposa, sus hijos. Que posee un ministerio. Posee el primer grado del orden sacerdotal. Entonces, digamos, si hay un hombre, ¿verdad? Que debe dar ejemplo de la santidad del matrimonio. Un diácono. Que posee el primer grado del ministerio sacerdotal. Del orden sacerdotal. Entonces, oremos por la santidad de los diáconos. Siempre pedimos por la santidad y perseverancia de los sacerdotes, religiosos y religiosas. Pues también vamos a incluir a nuestros hermanos diáconos la santidad. Un ejemplo de lo que debe ser un hogar cristiano. Ejemplo de lo que debe ser un esposo. Y de cada familia, hermanos y hermanas, de cada familia de un diácono debe dar un religioso. Un religioso. Algo importante, hermanos y hermanas, en la historia de la Santa Madre Iglesia Católica es esta edad. La vida religiosa. La institución bellísima que brota, que el Espíritu Santo suscitó en la iglesia. Y la vida religiosa brota, hermanos y hermanas, de vírgenes consagradas. Y este es el dato importante. Estas vírgenes, ¿dónde nacían? Un hogar. Pero un hogar cristiano, católico, en santidad. Es del dato. Esta muchacha, viendo como la santidad de su mamá y la santidad de su papá, como lo normal, quiero casarme. Tener un esposo como papá. Tener un esposo como papá. ¡Qué hombre! Y ser una madre, una mujer, como mi mamá. Pero esta muchacha no tenía estos planes. Sino que consagraba su sexualidad, Jesús, en la virginidad. No buscaba un esposo. Y así nació la vida religiosa de hogares santos. Y esta muchacha, como naturalmente, en vez de inclinarse a la vida matrimonial, donde ha tenido un espejo, un ejemplo hermoso, ¿no? Se inclina a la vida virginal, a no darle su cuerpo a ningún hombre, sino a entregarse en cuerpo y alma al esposo eterno, Jesús. Entonces, pidamos para que en los hogares de los diáconos siempre brote un religioso, una religiosa que, inspirado en la santidad de papá y de mamá, busque la vida consagrada. No casarse. Y ser solo para el eterno amado Jesús. Entonces, podemos incluir en el cenáculo esta intención, la santidad y perseverancia de nuestros diáconos en la santa amada iglesia. Entonces, repito, hermanos, hermanas, el cenáculo no es algo complicado. Lo podemos hacer todos los sábados. Bastan tres hermanos que se reúnan y los párrocos no van a decir no. Padre, queremos todos los sábados, proponemos a las seis de la mañana que nos permita venir a tener el santo cenáculo. Hay tres personas, somos tres personas que estamos, permítanos, Padre. Y el Padre va a decir que sí. ¿Quién gana? ¿Quién es el único que se pone gravioso cuando hay oración? El diablo. Yo escuché un testimonio de un sacerdote que se abrió a la oración perpetua por esta reflexión que él hizo. ¿Quién es el único que puede oponerse a que en una parroquia mañana, tarde y noche, sea adorado su sacramentado? ¿El único que se opone? ¿El diablo? El único. Pero ¿cómo un cristiano católico va a oponerse a que en su parroquia haya adoración perpetua los siete días de la semana? Pues sacerdote pensando en eso, pero ¿cómo yo voy a estar de parte del diablo? Que no quiere que se adore a Jesús porque sabe que ahí está su derrota. ¿Segura? Entonces el parroquio, ¿cómo se va a oponer a que haya el cenáculo de una bendición? Y mucho menos a oponerse a que Jesús sacramentado sea adorado en su parroquia las 24 horas del día. Entonces, hermanos y hermanas, animémonos. Las feligresías tomen esta iniciativa. Bastante de seglares, pensando en aquellos tres hombres en la cima de una montaña, que decidieron el curso de un acontecimiento. Mientras Moisés tenía los brazos en altos, vencía a Josué. Cuando los bajaba, vencía a Malik. Démonos prisa, hermanos y hermanas, queremos, queremos que prontamente ya en todas las capillas, en todas las parroquias de nuestras once diócesis, nueve diócesis y dos arquidiócesis, tengamos el rezo del santo cenáculo y la adoración perpetua. Démonos, démonos estos siete años, estos siete años que nos quedan, que en estos siete años del 2023 al 2030, ya en el 2030, que tengamos esa gracia de que en todas nuestras parroquias y capillas, tengamos el rezo del santo cenáculo todos los sábados y la adoración perpetua los siete días de la semana. Oremos por esa intención. Bien, hermanos y hermanas, hoy tenemos el texto de Juan 6, 16, 21. 16, 21. Otro texto que tiene, lo tenemos en Mateo y en Marcos. Jesús camina sobre las aguas. El verso 20, algo hermoso, dice, los apóstoles se asustan, confunden a Jesús con un fantasma, pero Jesús les dice, yo soy, soy yo, no temáis. Este soy yo resuena al yo soy el que soy de Yahvé Dios, Éxodo 3, 14. Yo soy el que soy. Es la definición que más me encanta de Yahvé Dios en el Antiguo Testamento. Yo soy el que soy. Yo soy el viviente. Yo soy el existente. Yo soy el eterno. Yo soy el todopoderoso. Yo soy la ciencia, el saber, el conocimiento, la sabiduría. Yo soy la belleza. Yo soy el amor. Yo soy. Luego, no hay que tener miedo. Hermanos y hermanas, el miedo es un sentimiento natural del ser humano. Tenemos miedo a cualquier cosa que nos pueda agredir, hacernos daño. Es algo natural. Pero este miedo desaparece, hermanos y hermanas. Cuando vivimos la vida sobrenatural, siempre menciono el Salmo 45, 46, aunque tiembre la tierra y los montes se desplomen en el mar, no tenemos miedo. ¿Quién no le tiene miedo a un temblor de tierra? ¿Quién no le tiene miedo a un huracán? Cuando la naturaleza se violenta, un temblor de tierra, un huracán, un volcán, todo eso infunde miedo. Pero la palabra de Dios nos dice, aunque tiembre la tierra y los montes se desplomen en el mar, no tenemos miedo. Ya ve Dios, es mi pastor, la filiación divina, la espiritualidad que queremos vivir. Hermanos y hermanas, que el Espíritu Santo descienda, nos ilumine y esa luz, esa luz disipe la tiniebla de miedo. No tenerle miedo a nada, ni a nadie, porque el yo soy el que soy, el Dios Todopoderoso, es mi papá y me ama. Yo soy, no tengan miedo, dice Jesús a los apóstoles, yo soy. Repito que resuena con el yo soy el que soy, yo soy el que camina sobre las aguas. Yo soy el que tiene el poder que le digo al mar tormentoso, cállate y se calla. Yo soy quien camina sobre las olas tormentosas. Yo soy. Bien, hermanos y hermanas, todo esto lo comprendemos y lo asimilamos desde esta espiritualidad de la filiación divina. El yo soy el que soy, el eterno, el todopoderoso, la paz, el amor, la santidad, la belleza, es mi papá y me ama. Que la internalización de esa verdad disipe en nosotros todo miedo y todo temor y tengamos siempre la confianza de un niño que descansa en el regazo de su Padre eterno, el realmente todopoderoso. Amén. Bien, hermanos y hermanas, adoremos a aquel que dijo, yo soy el que soy, realmente, él es el que es, que en su humildad se ha hecho un pedazo de pan y un poco de vino. Así es la humildad de Dios, el yo soy el que soy, se ha quedado con nosotros en un pedazo de pan y nosotros lo adoramos diciendo. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás presente en la hostia sagrada, en la plenitud de tu amor, en la plenitud de tu poder, en la plenitud de tu divinidad, creo en ti y te adoro. Padre infinitamente bueno, infinitamente santo, infinitamente amado, Concédenos el don del Espíritu Santo para que durante la jornada de este día podamos pensar, hablar, sentir, imaginar y actuar como hijos tuyos, A imagen de Jesucristo, tu Hijo amado, amén. Silencio, intimidad, presencia, adoración. Silencio, intimidad, presencia, adoración. Silencio, intimidad, presencia, adoración. Amén. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vida entre ellos. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. María Santísima, Virgen de la Altagracia, protectora del pueblo dominicano, ruega por nosotros. Amado, eterno y adorado Jesús, eres el Hijo del Dios vivo. Eres el buen samaritano que nunca pasa de largo ante una necesidad humana. Te suplicamos por la indecisión de María Santísima de San José, que tú pongas en cada televidente, en cada miembro de su familia, el vino que tú sabes hace falta. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Jesús, en ti confío. Jesús, en ti confío. Jesús, en ti confío. Jesús, en ti confío. Amén. 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 Amén.